Hace su aporte Este está un poquito abajo Este yo creo que le da más tono Levantando el push-pull del primer botón Lo canceló aquel Moverlo un poquito Subilo Está roto constantemente Lo contí Fijate bien que actúa sobre Actúa sobre todo, sobre el segundo también Fijate, voy a bajar el volumen de este Va a quedar el pivison Tocá Ahí está agudo El 2 sobre los 3 No, sobre 2, sobre los eléctricos Sobre el tercero no El tercero no es eléctrico, es piezo Es piezo Ya te sé las manias La única manera que interprete es que escucha la cuestión sonora Tenés que grabar con una cabeza Un hombre Con un hombre, sí Un hombre Moverlo del primer Yo no te quiero No me ha toaro